Bienvenidos de nuevo amigos a Inmobiliaria Butarque, este año con unas parcelas de primera. Mismas parcelas, mismo sentimiento, pero os habréis fijado, hemos subido de nivel. Y es que este año la exclusividad llega a Butarque, 6.000 parcelas para nuestros abonados. Ah, y a los premios del año pasado añadimos premios de primera. Y es que 6.000 parcelas con premios de primera. Y es que 6.000 parcelas con premios de primera. Ay, si Kilian Mbappe dispara y el balón no toca red, una experiencia VIP de regalo para usted. Si la niña mal pierde el balón en tu parcela, le ponen falta en clase y tú con premio, vaya tela. ¿En serio? Cholo, Simeone va y pisa tu parcelita. No me toque lo bemol, le ganas una camisetita. Yo te lo dije. En Getafe nos visita y se va sin amarillas. El precio saca la pizza y nos invita a unas tortillas. No hay más, así que esperas, estos partidos ganamos. Pues te invito a la primera, yo te invito a la primera. ¿A la primera? Yo soy de Lega, yo te invito a la primera. Ah, pues como yo, yo soy de Lega, yo te invito a la primera. Este año con tu abono, no te quedes sin tu parcela con vistas a primera. Más información en inmobiliariabutarque.com Si lo repites mucho, se convierte en realidad.